Tanto el jueves como el viene la dirección regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón hace entrega los recursos del segundo desembolso del fideicomiso y del nuevo crédito para los productores quienes tuvieron afectación de la arroya en sus plantaciones. Esta es la tercera ocasión que se citan a productores para que le tiren los recursos del crédito que solicitaron. Los caficultores afirman que no tienen otra opción que acudir a este fondo, pues la arroya los afectó mucho. Es para una ayudita para seguir adelante con el café, a ver si se puede seguir adelante con la actividad del café, sabemos que está muy difícil, pero que valida Dios y salimos adelante. ¿Y este segundo desembolso para qué lo necesita en la plantación? Para ver en qué le puedo invertir ya en los centros para el café. Porque todavía nos está afectando la arroya y la situación del café está muy mal el precio y cuesta mucho la asistencia. ¿Y en este caso particularmente hace el trámite para qué? Para darse más asistencia, para seguir combatiendo la arroya y abonos. Solo mal, claro, mal. Los ha matado mucho la situación de la arroya y mal precio, todo eso. Eso cada día lo lleva para abajo y no hay, todo está muy caro, el abono y fumigaciones y la mano de obra, todo, todo, todo. Y ahí, estamos viendo la fea, los productores del café estamos viendo la fea. ¿Por qué tienen que recurrir a este tipo de desembolsos? Y ahí, claro, al menos ahorita el mantenimiento del cafetal, yo hice por renovación y entonces, ya imagínense ahora cómo está todo. Y uno deseando que haya una entradita para meterle el café y, bueno, esperando que se componga el precio. En esta oportunidad se otorgarán unos 120 millones de colones en 360 productores. De esos, solo unos 38 retiran recursos como un primer desembolso y los demás como parte del segundo. Los recursos son para la renovación de las plantaciones y además la asistencia. Justamente esta es la tercera vez en que los productores vienen acá al Ministerio de Agricultura a recibir los recursos del Fideicomiso Cafetalero. En esta ocasión hay alrededor de 160 productores acá que van a ser atendidos durante los días de hoy y mañana. De esos hay 38 que van a recibir por primera vez, o sea, el primer desembolso. El resto son todos de segundo desembolso y se van a estar entregando en estos dos días un poco más de 122 millones de colones. Por supuesto que todos los que son de segundo desembolso han recibido ya las inspecciones por parte del Servicio de Extensión del Ministerio, donde se corrobora que los recursos han sido invertidos en lo que estaba definido desde un principio. Esta entrega de recursos se realiza de acuerdo a las visitas a las fincas, para corroborar que en efecto el dinero del primer desembolso se utilizó para lo que fue solicitado. El segundo desembolso todavía se están terminando unas inspecciones, estamos como en el 95% de las inspecciones necesarias para hacer el segundo desembolso, por lo tanto creemos que en cuestión de prácticamente una semana estaríamos terminando las inspecciones ya completamente, y entonces ya ahí pues se les habría una próxima convocatoria para ya terminar con la entrega a todos los de segundo desembolso. Sin embargo, pues cuando hay, ese es un proceso, hay gente, ya les decía, 38 de primer desembolso ahorita, que próximamente tendrán que recibir de nuevo inspecciones para segundo desembolso, y el sistema entonces opera, entonces no hay así como una fecha definida en el final, sino más bien avances en el proceso en el cual van entrando al fideicomiso en diferentes momentos los productores. Cabe indicar que en el Cantón Generaleño hicieron este trámite los 2.426 productores quienes recibieron el primer desembolso y a quienes se visitaron ya en su mayoría para corroborar el uso de los recursos.